Es por chine game, es por chine game Buenas tardes, ¿cómo estáis? Nuevo vídeo directo, un vídeo Ayer no lo subí porque Bueno, digamos que Me olvidé de subirlo Y bueno Pues nos hemos quedado con lo de ayer Lo que votasteis, ¿vale? Esto lo vamos a tirar aquí Y nada gente A ver, yo creo que ya podemos hacer un Portero mejor Chica, primer fichaje con directo A ver si con Rui Patricio me sale, con Rui A ver si me sale Con 62.000 Hostia, así que es barato A recomendar Voy a buscar Bueno, baratito Omar de Asbili Ok, escusemos Claro, este sí, este sí Lo compramos Lo tenemos Como que comprando O no lo tengo ¿Qué? Ya lo tengo Vale, pues ahora es más difícil Que nos metan gol Porque ya que Esperan mucho Y eso es una Cosa muy buena Y yo creo que la próxima 3-4-3 3-4-3 3 defensas Nos van a marcar muchos goles Sí ¿Le importa estar aquí? No le importa Si me interesa Sabiño No No I feel foden Aquí y aquí Es muy rápido esto 35 No jodas Voy a parar el directo Bueno pues empezamos Vamos gente Estamos ready Vale de momento Ojo Saka Que su nombre pone Saka Imagínate que es el real No no Solo se que Saka Juega a Sifa Porque le dijo No pero no juega Para casa Bueno Hostia Vale muy mal Lo que sabe que sirve Por lo que estoy leyendo Allí arriba Te disparo muchas cosas Te acabo de marcar Pero te disparo muchas cosas Remontada gente Madre mía Mamardas Billy Mamardas Billy Mamardas Billy Me sirves de mucho Mamardas Billy Mamardas Billy No es coña Me sirves de mucho He ganado Gracias a ti Mamardas Billy Mamardas Billy Mamardas Billy Mamardas Billy 1 a 1 tranquilo yo hago lo mío mamar de asmini todo tuyo va tú puedes joder joder rafael leo mamar desvili pero parate algo ahora mamar desvili pero parate algo Ahí, lo has hecho Lo ha pasado Vamos, no me ha remontado Nada, gente, hacemos la última Bueno, Tony, creo que es el extremo Vamos a ver Aplausos Buah, remontado Pero Rafael Leao es mi estrella Yo estoy en mi... No haces Pulisic Que me acaba de remontar Werner Mira Rafael Leao Bueno, Rafael Leao Eres literalmente la estrella de mi equipo Bueno Venga Bueno Creo que es la última Mira, te puedo hacer otra Bueno, gente Solo digo Mi platea a la mejor Vamos a ver Vamos a ver